Y ve ahora a la autoridad de Namira con cariño, que se fueron a ponerle cepo a todos los que manejaban fuera de la ley. Vea la reacción. Ya no lo puede mover porque ya le pusimos el cepo. Párese aquí, aquí párese, no pongas aquí de este lado, aquí, no aquí, no aquí miren, de este lado, para que se dé cuenta. Miren la vía de los carros como están todos. Pues ahorita está en 500, procedemos a ponerle la multa. Porque se pasó aquí de la línea. Sí, pero acaba de parar aquí. ¿Cómo? Sí, pero acaba de parar aquí, para estacionar aquí. Por eso, y estaba comiendo, imagínese. Vamos a parar una hora y media hora. ¿Hora y media? Infracción por hora y media. ¿Hora y media? ¿Hora y media también dice? Ah, bueno, hora y media. Sí, minutos, vamos a estar aquí. ¿Se acabamos de parar aquí? ¿Perdone? No. ¿De verdad? ¿No acabamos de parar? Sí, acabo de parar. Mire, ya tengo a las dos agentes también, que me han dicho que esto está limpio. Lo quiero limpio porque vamos, estamos pintando. No respeto, allá están ellos, miren. Ahí están los de la antorcha también. Ahí estamos quitando todos los carros. Pero ya vamos a salir. Pero igual ya se los pusimos, ya no los podemos quitar. Porque como, lo único que queda aquí es que me pague 500 ahorita. Porque si no viene, ¿qué día es mañana? Mañana es lo de la antorcha, feriado, hasta el lunes. Bueno, hasta el lunes entonces. Ahí pasa por la, solo me da su nombrecito y... No, pero no, este, así, tampoco, no se puede. Si, un momento estoy aquí y ya, bueno, ya no se puede. No, me arreglámoslo. Sí, no se puede. Sí, ahí estoy, ahí estoy. No fue, estoy en la tienda, estoy comiendo ahí, pero ahí estoy. ¿No se dio cuenta usted? Acaba de comprar de este lado. Pero igual se lo tenía que poner porque estaba mal parqueado. Usted tiene que darse cuenta a usted, pero eso... Dar cuenta. Sí. Y ahí estoy. Pues 500 lo he multado porque usted no se ha dado cuenta, señor. Ah. ¿Y ahora qué? Yo... La idea de... Si no hay... Mirás. ¿Y si ahí estoy vos? ¿Estaba? Por Dios, si ahí estoy. Sí, sí. ¿Vay? Se estaba comiendo su heladito, ¿no ves? Un helado, estoy comiendo ahí. ¿Astovía? Sí, pero... Ahora lo vas a hacer pagar 500 que sale, bueno. Bueno, entonces yo me voy, que aquí haces... Lo dejo con este señor. No, Raquel. Tienen que ir a la va a sacar. Tienen que ir a la va a sacar. ¿Sí? No se voy a... Bueno, sacarlo, señor. Pues yo, yo me voy. ¿Y a la va a sacar vos? No, ya hasta el lunes sería. No. Allá tienen que ir a la municipalidad a ver eso. No, vos, pero... Todo el papelé. Porque, hasta el lunes, porque como... No, de mañana y pasado fue... Eh, púrate que no tengo tiempo. Ya me tengo que ir a ver a la hora que se hace el trabajo. Sí. Alcalde, ya voy a venir a otro lugar que va a ir por el sitio de atrás, tiene que ir a la va a sacar. Páselo hasta el lunes, digo. Ah, sí. No, hasta el lunes, ahorita más, no hay que saber. Bueno. Lo quité. Sí. Eh, eh, mire. ¿Quién se lo puso? ¿Quién se lo puso? Aquel. Vaya, síguele. ¿Vos? Hacéle, no sé. Hacéle un favor. Buena onda. No, hacéle buena onda. Ya va a venir más gente, hermano. Sí. Sí. Hacéle un favorcito. Aquí necesitamos para legrar a las personas. Te vas a ir. Hacéle un saludito en la cámara. Me viene a ver mi, después se lo romita, mira. Hacéle un saludito. ¡Ay, mi madre! Hacéle un saludito en todo el mundo que lo está viendo. Hacéle un saludito.